Queridos hermanos, buen día. Estamos aquí para hablar sobre el sacramento de la confesión o de la reconciliación, uno de los sacramentos más poderosos de nuestra iglesia. Pero hay que reconocer que muchos tienen problemas con este sacramento. Vamos a comenzar explicando este sacramento tan grande de la iglesia para que realmente no haya confusión, no haya miedo para entender realmente lo que es el sacramento. Que es una belleza a través de la cual nosotros somos purificados y somos realmente llevados más cerca a Cristo. Vamos a comenzar con la analogía de una tubería o de una cañería por donde pasa el agua. El agua es la gracia o es el Espíritu Santo de Dios. La tubería somos nosotros y sabemos que a través del tiempo la cañería o la tubería se llena de partículas, de grasa, de todo tipo de churre y después de un tiempo el agua sale prieta o el agua sale sucia y también el agua no puede fluir porque a través del tiempo todo el depósito de esas cosas comienza a prevenir que el agua pase fácilmente. Esa es la analogía que queremos usar para la vida de pecado sin la confesión. Cuando nosotros no vivimos nuestra vida adecuadamente el evangelio es como si fuéramos esa tubería que a través del tiempo se pone llena de tierra, de grasa, de partículas y necesitamos ser limpiados para que el agua pueda salir pura y para que la tubería o el tubo esté limpio también. Ese es lo que hace la confesión o la reconciliación. El sacramento de la reconciliación realmente nos purifica, nos lava y quita todos nuestros pecados de nuestras vidas. Aquí les quiero enseñar dos maneras de ir a la confesión. No tengan miedo. Estamos aquí los sacerdotes para ayudar y para limpiar esa tubería que quizás a través del tiempo y los pecados se llena figurativamente de arena o de grasa o de partículas. La confesión es realmente donde el Espíritu Santo nos da una limpieza de tubería para que el agua que salga de la tubería sea limpia y pura y para que la tubería en sí también esté limpia. La primera manera es anónimamente, en donde el penitente se arrodilla en frente del sacerdote. El sacerdote no puede ver el penitente y el penitente puede ser la confesión totalmente sin ser reconocido. La otra manera es sentado de cara a cara con el sacerdote, en donde quizás hay una apertura más abierta y en donde la persona quiere dialogar un poco más. Son dos opciones. Lo que a usted le gusta más sería la opción preferida para usted. Primero que todo comenzamos con la seña de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después que el penitente dice esta palabra, comienza en frente del sacerdote decir perdóname Padre porque he pecado. Y después el penitente puede decirle al sacerdote qué tiempo ha sido entre la última confesión y la confesión corriente. Es importante cuando estamos en frente del sacerdote y comenzamos a comunicarle los pecados, de siempre comenzar con los pecados mortales, los pecados grandes primero, y después confesar los pecados veniales. Es posible que esté nervioso o nerviosa. No se preocupe, el sacerdote le puede ayudar en todo el proceso. Después que una persona divulga o comunica los pecados, el sacerdote después va a dar consejo o consejería. También puede decirle algunas prácticas espirituales de cómo aumentar la vida espiritual o cómo hacerla más fructífera. Después de esto está la penitencia. El sacerdote le va a dar una penitencia. Después se hace el acto de contrición. El penitente termina o concluye la reconciliación con el acto de contrición. Y no se preocupe, si no lo saben, el sacerdote le puede enseñar cómo decir el acto de contrición. Está la parte más importante de la confesión, que es la absolución de los pecados. En donde el penitente escucha esas palabras tan lindas, te obsuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y con esa absolución estamos limpios. Ya el Espíritu Santo entra en el alma del penitente y hace que la tubería esté ahora limpia, que el agua esté saliendo limpia, y que la tubería en sí esté sana y limpia también. Con eso ya se termina la confesión, se termina la reconciliación, y el penitente sale ya libre. El sacerdote le dice, vete en paz. Y realmente la paz que tenemos, cuando sabemos claramente que somos perdonados, y que nuestros pecados son absueltos, entonces ya podemos ir en una paz, la paz mesiánica, queridos hermanos y hermanas, la paz mesiánica que sólo Cristo puede dar.